Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Estamos en nuestra cadena de Radio 13.com.mx y también a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Oigan, como se los prometí, el licenciado Guillermo Pous, que es el representante de Iván Aguilera, estaba con nosotros vía telefónica. En este momento ya lo tengo en la línea y quiero saludarlo con mucho gusto. Hola, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Gusto en saludarlo, licenciado. Fíjese que he tenido curiosidad de varias preguntas que resolver. Una de ellas que me parece muy importante es, ¿cuándo va a inaugurar la casa que se convierte en museo de Juan Gabriel? La casa que será el museo oficial de Juan Gabriel, que además se tiene plan para que pueda ser también un museo itinerante, no solamente se encuentre en Ciudad Juárez. No tiene una fecha exacta de inauguración. Se pretende con el evento del día de mañana, el concierto de la señora Aida Cuevas, que se reúnan fondos. ¿Para qué? No para el museo propiamente, sino para arreglar y por parte del gobierno municipal de Ciudad Juárez todas las colindancias de esa propiedad. Primero se inaugure lo que se llamará, al parecer, Paseo Juan Gabriel. ¿Para qué? Para vestir la zona y que de manera posterior, cuando se encuentre listo el museo, sea un lugar mucho más agradable. Regresando a su pregunta, una fecha exacta no la tienen todavía. Avances hay muchísimos. Ok, entonces sería el día de mañana cuando Aida Cuevas lo inaugure. Abogado, díganos exactamente... Perdón, perdón, no, no. Es decir, Aida Cuevas no inaugura algo que tenga que ver con el museo, sino con Paseo Juan Gabriel, que es arreglar todas las colindancias de esa propiedad por parte del gobierno de Ciudad Juárez. A ver, entonces, ¿esa propiedad no estará fija pues ahí el museo, sino ahorita que me dice que va a ser itinerante, entonces estará viajando en distintos puntos de México y de América Latina o cuál es el proyecto? Esa casa será la base del museo, será la pieza principal, pero será itinerante todo lo que pudiera encontrarse en su interior para que sea mucho más fácil acceso a otras personas en otras sedes, llámese en otros estados y se tienen pensados también en otros países. Ok, abogado, y la casa, yo tengo una confusión. ¿La casa que ustedes tienen en Ciudad Juárez es la misma propiedad que también está peleando Silvio Urquiri? No, son diferentes propiedades. Una de ellas es en donde estaba Semillarse, la Escuela de Música. Esa escuela se va a habilitar como un centro cultural y un centro cultural específicamente por parte del gobierno de Ciudad Juárez. Sí. La casa del 16 de septiembre, que es el evento del día de mañana, será la pieza principal, la casa sede para el museo oficial de Juan Gabriel. La propiedad que es de don Alberto y que actualmente se encuentra en posesión de la señora Urquídez, que es una diferente en donde ella pretende o pretendió hacer un museo, de lo cual está notificada formalmente que de ninguna manera pueda hacerlo utilizando la propiedad intelectual o la imagen de don Alberto o de Juan Gabriel. Por eso fue que ella le pone el nombre de la madre de Juan Gabriel para evitar este problema con ustedes, ¿cierto? Bueno, no solamente poniéndome el nombre de la mamá de don Alberto evita una contingencia. No con ello significa que no se continúe explotando la imagen de don Alberto de una manera indirecta o circunstancial. Lo sigue haciendo. Ah, o sea, aunque ella ponga el nombre de la madre, pero utilice fotografías, objetos, la marca de Juan Gabriel, está rompiendo con esa situación legal donde no lo puede utilizar. Bueno, lo que hace es explotar indirectamente o circunstancialmente la imagen de don Alberto o de Juan Gabriel para obtener un beneficio. No debemos caer en el absurdo de decir que como no se cobra la entrada, no hay lucro. El lucro no va en función del ingreso económico que se pueda tener. El lucro va en función del propio beneficio indistintamente de que exista una cuantificación económica que repercuta a ello. Pero bueno, eso no me correspondería explicárselo a mí, sino a la persona que le esté asesorando. Muy bien, abogado. Oiga, otra pregunta tengo con respecto al hermano de Juan Gabriel. Don Pablo Aguilera, ¿cuándo tiene que desalojar la propiedad? La resolución de la sentencia en primera instancia lo obligaba a hacerlo de manera inmediata, donde recuerdo le daba un plazo de tres días. Y no sé si ese plazo fue tres días o para que él respondiera, lo tengo ahorita fresco. Pero el señor no tiene que hacer ya. ¿Por qué? Porque sí se resolvió con la sentencia. El señor me parece que ya impugnó y estará contraviniendo esa resolución para tratar de alargar un poco más el procedimiento. Pero al final vamos a llegar exactamente al mismo punto. No tiene alternativa. El que usted comenta ahora que impugna el hermano de Juan Gabriel, entonces contradice a entrevistas que les ha dado a otros compañeros de la prensa en donde él incluso pide perdón y dice que se sale el día que le digan. Bueno, se le han dicho muchas veces y se le pidió en respectivas ocasiones antes de iniciar acciones legales. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque el señor no hizo caso, no entregó la posesión de las propiedades. De lo contrario, no hubiera sido necesario. Abogado, y con respecto a ahora que ya lo hizo público Aida Cuevas, que usted también es su abogado, queda pendiente el tema de Joaquín Muñoz, la persona que asegura públicamente que el primogénito de la cantante es hijo de Juan Gabriel. ¿Cómo va este procedimiento? No, no es un procedimiento que ya se ha iniciado, aunque en algunas cuestiones hay que valorar la señora Cuevas y dependiendo de sus decisiones, la forma en la que se iniciaría y se actuaría. Ok. Abogado, y estos temas que quedan pendientes, ¿tiene alguna vigencia legal? Es decir, ¿usted tiene planeado que en este 2019 se puedan ejecutar todos? Dígame cuáles, por favor, porque han sido tantos que... Tenemos el de Silvio Orquidi, el del hermano de Juan Gabriel y ahora el de Aida Cuevas. Ok. Bueno, el de la señora Cuevas no tiene absolutamente nada que ver con la sucesión de don Alberto, a pesar de que está vinculado con ellos. Es un tema absolutamente aparte. El de la señora Orquidi, como saben, ya se inició, se inició con unos medios preparatorios a juicio y se continuará con la demanda. El del señor Muñoz está muy avanzado, se está determinando nada más un último punto en la estrategia y por supuesto que se continuará. ¿La demanda contra Joaquín Muñoz será de manera penal o civil? ¿Cuál es el procedimiento que usted tiene? No, no existe vía penal para este tipo de locura. Simplemente es una demanda civil por daño moral. ¿Y cuál sería la pena ante esta situación? La sanción regularmente es una consecuencia económica que se le denomina así para la reparación del daño. Si la condición o situación de la persona no permitiera o militar a tuviera bienes para poder responderla económicamente por esta sanción, se puede establecer lo que se tiene como una disculpa pública mediante la publicación de la sentencia a cuenta del condenado. Esa podría ser una de las alternativas. Y me gustaría ser aquí nada más claro y enfático. No sé, lo que se busca no es obtener dinero, sino que el señor ya guarde el silencio y mantenga el respeto a las personas como se lo merecen. Totalmente de acuerdo con usted, abogado. De manera oficial, esta es la declaración que usted hace con respecto a la ley y con la postura de la familia Aguilera. ¿Es correcto? Es correcto. Es decir, específicamente se lo reitero, en contra del señor Muñoz. No es un tema de censura. No es que el señor deje de hablar de don Alberto o de Juan Gabriel. Lo que tiene que dejarlo hacer es la serie de imputaciones que ya realizó, argumentando y asegurando que una serie de personas confabuló para matarlo y que lo estaba dañando, explotando personal y profesionalmente. Es decir, lo que se busca es que deje de decir tales cosas. No quiere que deje de hablar en general de la persona o de la autista. ¿Y han tenido ustedes comunicación directa con él? Es decir, que no llegará a tribunales, sino que él pueda desistir de esta situación. No, de ninguna manera. Nuestro papel no es buscarlo para pedírselo. La cordura debería estar en él. Tan claro como siempre, abogado Post. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias por atender la llamada y seguiremos al pendiente sobre el caso. Gracias a usted. Que pase una buena tarde. Igualmente, abogado. Muchas gracias. Bueno, pues usted ya escucha al licenciado Guillermo Post. Es el representante de Iván Aguilera, el heredero universal de Juan Gabriel. Y ahí está. No hay manera de que uno pueda tergiversar la información. La ley es una y se tiene que acatar y se tiene que respetar. Y bueno, esto va a dar mucho, mucho de qué hablar. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.